Estamos en comunicación con Antonio Ledesma, que fue alcalde de Caracas, preso político, víctima del régimen de Maduro. Antonio, ¿cómo le va? Buen mediodía. Desde Noticiero 12 le estamos hablando a Martínez y Tolchinki. ¿Cómo está? Buenos días, Jorge. Buenos días, Faberico. Buenos días a todo el pueblo de Argentina. Un saludo desde el exilio. Estoy hablando desde Madrid, a donde llegué después de autoliberarme, por haber padecido más de mil días preso de manera arbitraria. Que son las condenas que se le están haciendo al régimen de Maduro. Las torturas. Hoy es bueno que lo sepan, por ejemplo, los argentinos que me están viendo y escuchando. Se cumplen dos años de que un concejal de nombre Fernando Albán, después de haber sido torturado hasta cegarle la vida, lo lanzaron desde el piso 10 de uno de los edificios de los cuerpos policiales que tiene Maduro en la ciudad de Caracas. O sea, que lo que está haciendo el gobierno de Argentina, a través de su presidente, creo que es lo correcto. Aquí no se trata de un debate biológico, si somos de derecha, si somos de izquierda, si usted es peronista, si usted es radical. Aquí de lo que se trata es de condenar la violación flagrante de los derechos humanos, de no apoyar a un régimen que es responsable de perpetrar crímenes de lesa humanidad, de ejecutar por la vía extrajudicial a más de 7.000 seres humanos, de realizar la práctica de las torturas blancas, las torturas físicas como un patrón de conducta. Y además un país que está sumido en hambruna, en la pobreza, más pobres que Haití, es el informe que estaba leyendo hoy en día. Estamos en el cuarto lugar como los países con más problemas de hambruna en el mundo. De allí que llegar a respaldar un régimen como el de Maduro, sería avalar un régimen que ha convertido el Estado venezolano en un Estado forajido, un Estado fallido, y que ya no haya Estado de derechos, sino lo que haya es un narcoestado. ¿Qué sostiene hoy a Maduro en el poder? Es la pregunta que le hacemos a Antonio. ¿Quién lo sostiene? ¿Cómo se sostiene? Un país tan rico en reservas petrolíferas está recibiendo petróleo y combustible desde Irán. Fíjese a lo que han llegado, ¿no? Un país tan rico. ¿Qué han hecho con las reservas, con los recursos? Al régimen de Maduro lo sostiene la represión. Tiene una cúpula que nosotros llamamos una cúpula protocolaria, que es la que desarrolla todos estos esquemas, incluso contra los propios militares. Hace unos meses fue asesinado el capitán Rafael Arevalo Acosta, lo colgaron de un árbol, le daban palos por las costillas, por los brazos, por las piernas, no le dejaron un solo hueso que no tuviera roto, y en una silla de rueda, antes de morir, lo llevaron a un tribunal, el capitán Rafael Acosta Arevalo. Y como él ha asesinado a miles de seres humanos, lo sostiene al régimen esa figura de un país somalizado, somalizado, donde los jefes de las cárceles son aliados del régimen, los llamados pranes, que controlan bandas amponiles desde las cárceles, los grupos armados del Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que están ocupando por lo menos dos estados del territorio venezolano, grupos terroristas de Hezbollah, que están actuando a sus anchas en la mina de oro más grande, la cuarta más grande del mundo, que es la mina del Arco Minero, de allí sacan no solamente oro, diamantes, sino también coltán, toriol, ese oro ensangrentado es el que usan para comprarle, por ejemplo, gasolina a Irán, y es algo insólito porque Venezuela, como usted lo decía, tiene las reservas probadas más grandes del mundo, Venezuela llegó a tener más de 20 refinerías, y dentro de Venezuela seis refinerías, entre ellas la refinería de Amuay, que era la segunda más grande del mundo, después de una vela india, y resulta que en Venezuela no estamos produciendo ni siquiera gasolina, porque el régimen de Chávez y de Maduro destruyeron lo que fue una vela india, cosas del mundo, como llegó a ser Pérez. Bueno, estamos con algunos inconvenientes en la comunicación, Ledesma, ¿nos está pudiendo escuchar? Muy interesante lo que está planteando Federico, Antonio Ledesma, Antonio Ledesma logró escapar de una cárcel, si no probablemente hoy Federico no estaría vivo. Bueno, y está en el exilio en Madrid, Ledesma, una pregunta más, ¿por qué cree usted hay tantas figuras en el mundo democrático, por ejemplo acá en la Argentina, grupos no tan minoritarios, que hasta forman parte de la coalición de gobierno, que todavía apoyan a un régimen como el de Maduro? ¿Es simplemente desinformación o hay además una eficaz red que ha desarrollado el régimen de financiación de grupos en todas partes del mundo? Bueno, a estas figuras no las une ni la ideología, no las une en planes programáticos, los une el delito. Están unidos por el delito, están unidos en esa amalgama en la que interactúan transnacionales del narcotráfico, del terrorismo y de la corrupción. No se olvide que el foro de Sao Paulo, que apuntalaron entre otros el señor Lula, Da Silva, Hugo Chávez, y en el que interactuaba también el señor Kirchner con su esposa, tienen el empeño de establecer centros de poder en Chile, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, por supuesto en Venezuela. Pero donde se corta el bacalao es en Cuba. Cuba es la que alienta a esta figura del eje del mal, donde se empeñan en desarrollar todos estos esquemas de movilizaciones, con las llamadas guerrillas urbanas, generar actos de desestabilización. Y no importa si al que se apoya es traficante, no importa si es responsable de crímenes de lesa humanidad, aquí se trata de un apoyo automático, porque al fin y al cabo los une precisamente el delito. Es el eje del mal frente al eje del bien. Antonio, es muy interesante lo que nos está diciendo, se nos está agotando el tiempo, queremos hacerle una pregunta más. ¿Imagina usted una salida democrática para Venezuela? ¿Están dadas las condiciones como para que el pueblo pueda votar libremente? ¿O si hay elecciones volvería a ganar el régimen de Maduro porque las elecciones estarían viciadas de nulidad? ¿Qué escenario imagina como salida usted? En Venezuela hemos intentado 13 sesiones de diálogo, se han hecho algunas acciones de negociaciones, y tanto los diálogos como las operaciones de negociaciones han resultado fallidas porque simplemente Chávez y Maduro utilizan esta figura para ganar tiempo y prorrogarse en el ejercicio del poder. La decisión del Foro de Sao Paulo, la decisión de Cuba, de aliados rusos, de iraníes, es no soltar la presa de Venezuela. Para Irán es importante el territorio de Venezuela porque desde allí están tratando de consolidar bases de lanzamiento de misiles de corto y largo alcance, fundamentalmente contra Estados Unidos. Y Rusia usa a Venezuela como una pieza sobre el ajedrez, como de provocar, de generar conflictos de orden geopolítico. Por lo tanto, olvidémonos de que vamos a tener soluciones electorales mientras Maduro sigue usurpando el poder. Maduro ha violado la Constitución Nacional, está tratando ahorita de imponer una ley antibloqueo, que no es otra cosa que una ley antinatura, contra la democracia, contra las libertades, y por lo tanto lo que esperamos nosotros es que la ONU pase del escenario de las resoluciones, de las medidas coercitivas, como lo han aplicado las sanciones de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, a la dimensión de aplicar el concepto de responsabilidad de proteger, que es una obligación, más que una responsabilidad, es una obligación de proteger a un pueblo que es víctima de un martirio, que es víctima de un genocidio en cámara lenta que se va verificando todos los días. Antonio, hablaríamos todo el día con usted porque quedan muchas preguntas para hacerle. A ver si nos puede sintetizar un concepto más. ¿Cuál fue el vínculo que unió a Chávez con Néstor Kirchner? Estamos seguros que no fueron precisamente las consignas setentistas. Le pregunto por el ducto de dinero que supo venir de Venezuela a nuestro país. La corrupción, la corrupción, las negociaciones para blanquear capitales de origen dudoso. Venezuela está ahorita en un país donde por ejemplo el salario, para que los argentinos sepan, el salario de un venezolano que trabaja 30 días al mes no llega a un dólar, no llega a un dólar. Los venezolanos se están muriendo de hambre. Mueren todos los días niños por desnutrición. Mueren enfermos renales porque no tienen cómo hacerse un examen de diálisis. Más del 90% de los hospitales, no es que no tengan medicina, no es que no tengan insumos, no es que no tengan equipos como para hacerse una tomografía, es que no tienen agua potable, porque un país con riquezas hídricas no tiene posibilidades de llevarle agua potable a la familia porque han destruido los sistemas de potabilización y no le han hecho mantenimiento a los acueductos. Por eso, los de Odebrecht, por eso, las fuentes de Corrupela, para desplifarrar el dinero venezolano, dinero que usó Hugo Chávez en principio, no para ganarse amistades en los gobiernos de Bolivia o de Argentina o de Ecuador, sino para colonizar a fuerza de petrodólares a esos gobiernos que terminaron arrodillados ante el foro de Sao Paulo. Gracias, Antonio. Un fuerte abrazo desde Argentina. Muy amable. Gracias a ustedes. Adiós.